¡Y se va! ¡Salud! ¡Agueré! ¡Póngan el tomo! ¡Póngan el paladero! ¡Tu amiga traía dueña! ¡Tu amigas a la dueña! ¡Y se va, que ahí lo vamos! ¡Y a Chambalú! ¡Y a Chambalú! ¡Agueré! 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 ¡Sentimiento, seguimiento! ¡Para la corazón habitante! ¡Está bonitito, boleto! ¡Y a Chambalú! ¡Y a Chambalú! ¡Kanalú! ¡Agueré! ¡No me felicito a la corazón cerrado! ¡De qué corazón cerramos! ¡Lo matamos! ¡Y se vengan, que está bien! ¡No vamos a arreglar! ¡Déjame ir con tu cuerpo! ¡Y se va, que ahí lo vamos! ¡Y se vengan, que está bien! ¡Ay! Deja de todos, no te pediré por favor este rito así. No te pediré por favor este rito así. No, yo no quiero verte llorar, yo no quiero verte llorar Cierra mi puerta, me alfabrí Y dice dos Me nunca vuelvo a sentir ya No, 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 no Cierra mi puerta, me alfabrí Me voy Me nunca vuelvo a sentir ya Y como dice dos No te pegué, por favor, si te quieres No te pegué, por favor, si te quieres No vamos a quedarnos, dígate Y si te vas a marchar, párchate para siempre Yo no voy a suplicarte que te quieras conmigo No, no, no ¡Arriba! ¡Que vive el amor! ¡Arriba, quítate! ¡Quítate, arriba! ¡Feliz aniversario! Conmigo, salida, dueña, con mucho cariño Con humildad y semillera para mí ¡Ya que me lo salida, dueña! ¡Oye, te salo, cariño! ¡A mucho cariño! ¡Sentimiento, sentimiento, salida, las puñas! ¡No voy a estar caliente! ¡Cuídate con el respeto, Luz! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Tu salud y tu mente! ¡A ver si, dime, dime! ¡Cuídate con el respeto, Luz! ¡Cántalo, cántalo! ¡Tu salud y tu mente! ¡Y que lo dicen todos! ¡Y yo tenera apartado sino todos! ¡Cuídate con tiempo! ¡Y yo tenera apartado sino todos! ¡Salud, salud, salud! Desde hoy, cariño niño, te cierro mi corazón Nunca más venía tu buena tuve de mí ¡No, no, no! Desde hoy, cariño niño, te cierro mi corazón ¡Así, así! Jamás te quedé tu dueño, tu dueña, tu dueña ¡Las gira, bailante! ¡Vamos! Con ganas, con amor y cariño ¡Las gira, salgirante! ¡Vamos a bailar dos! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, gozando, con suena! ¡No, no, no, sí, así! ¡Ya no bailas! ¡Ya no pasas! ¡Las gira, salgirante! ¡Vamos a bailar dos! ¡Pítate! ¡Arriba, pítate! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, pítate! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Con ganas! ¡Ay, ya todo mi nombre! ¡Vamos a bailarte! ¡Felicidades! ¡Ya no baila, no gozas! ¡Con salida veras! ¡Así, bailando, así! ¡Así, así, así, gozando! ¡Vamos a habitarte! ¡Felicidades! ¡Ya se viene al canto, salud, salud, salud! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se viene a la alegría! ¡Corazón Terreno! ¡Ya se viene a la alegría! ¡Corazón Terreno! ¡Gracias! Están los pastillos Ya quitamos el corazón Se llame Angélica López Angélica López Se llame, señoras y señores Gracias, báilero Bailando, sí, gozando, sí Bailando, sí Y aquí de los maritantes Lo cantamos, dice Y el mínimo salud por ahí, a ver Los varones con las mujeres Arriba la chalita, arriba la cerrata Todas o no Tenerla con el ensalio vuestro ser ¡Salud, salud, salud! Y luego nos hagan de rata canción Y donde sale la cita ecuático ¡Otrita más! ¡Otrita, mal! ¡Otrita, mal! ¡Otrita, mal! ¡Otrita, mal! ¡Otrita, mal! ¡Otrita, mal! ¡Ay, ay, te están los pastillos! Y aquí de los años, ¿guarás? ¿Dónde sale la cita ecuático? ¡Guarayo! ¡Salud, muy tarde! ¡Salud, callo! ¡Salud, plaza, muy tarde! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, vitarte! ¡Los vamos a agendar! Y dice ¡Así, así! ¡Era mi querido! ¡Se me vestía! ¡Ya no hay salición para los dos! ¡No nos hará que para evitar, pero vamos a cantar todos! ¡Ince! ¡Feliz aniversario, vitarte! ¡Feliz aniversario, vitarte! ¡Tu princesa gualuqueña! ¡Zaina Dueñas! ¡Para ahí! ¡Recordamos las cuestiones de nuestra alicia princesa! ¡Así es! ¡Alicia Verdad del Cielo! ¡Con Zaina Dueñas! ¡Y como dice! ¡Tío de Churi! 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 Y ya no hay paradis. ¡Para loco! ¡Ya no hay paradis! ¡Ya no hay paradis! ¡Ya no hay paradis! ¡T dearme connais ya! ¡Se mira de Churi! ¡De Churi! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Drago Barçal! ¡Feliz aniversario de Drago Barçal! ¡Feliz aniversario de Drago Barçal! la gente que está encantando, gracias se viene Angélica López gracias se viene Domingo de Azón Cerrado se viene Alegría si la gente lo atrayó, lo doy a hacer de repasco Juan Hugo el salido de esa peña se va a pasar se va a pasar gracias vamos a bailar ya vamos más salud, 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 salud arriba la cara arriba la cara arriba la cara se viene Domingo de Azón se viene Domingo de Azón Cerrado y aquí en Domingo de Azón Cerrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien y cabrones! ¡Alegría! ¡Corazón cerrado! ¡Gracias, eh! ¡El maestro! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Alegría, señor! ¡Usted lo contiene! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por el cuidado de eso! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se refiere! ¡Se refiere! ¡Suscríbete a toda la vida! ¡A la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Una fotografía durita!